El posado de la reina Leticia y Felipe VI con motivo de su aniversario de boda ha sido muy comentado. Sin embargo, ahora hemos querido ahondar en este escenario y hemos encontrado detalles inéditos de lo que esconde el Palacio Real de Madrid. 20. Un número redondo que para Doña Leticia, 51 años, y Felipe VI, 56 años, tiene un gran valor sentimental en este 2024. Los reyes han cumplido ya su 20 aniversario de boda, un momento muy especial por el que sorprendieron públicamente protagonizando el posado familiar más esperado junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. 20. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo y con ella se ha confirmado la complicidad y la unión que existe entre ellos tras dos décadas juntos, dos hijas en común y después de haber, además de dar una imagen completamente relajada, Felipe y Leticia han escogido un escenario muy importante para ellos, el Palacio Real. 20. Precisamente aquí es donde se dieron su multitudinario sí. Quiero el 22 de mayo de 2024 y donde 20 años después han regresado para dejar claro que siguen más enamorados que nunca. 21. Sin embargo, hemos querido ahondar más y, por fin, hemos descubierto los rincones secretos e inéditos de este emplazamiento en pleno corazón de Madrid que ha sido testigo de su amor. 22. Durante las últimas semanas no se ha hablado de otra cosa. Este posado por parte de la reina Leticia y Felipe VI, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, ha sido uno de los temas más comentados, al igual que el lugar que han escogido para este posado en el que han confirmado la buena etapa personal que atraviesan. 23. Los Jardines del Campo del Moro, con el Palacio Real de fondo, es uno de los mayores atractivos y uno de los espacios más concurridos de la capital. Por lo que no es de extrañar que hayan escogido esta zona para fotografiarse e inmortalizar la fecha tan especial que acaban de vivir, su habitación. 24. Los Jardines del Campo del Moro, con el Palacio Real de fondo, es uno de los mayores atractivos y uno de los mayores atractivos. 24. Los Jardines del Campo del Moro, con el Palacio Real de fondo, es uno de los mayores atractivos. 24. Los Jardines del Campo del Moro, con el Palacio Real de fondo, es uno de los mayores atractivos y uno de los mayores atractivos. 25. Los Jardines del Campo del Moro, con el Palacio Real de fondo, es uno de los mayores atractivos y dos mayores atractivos. 24. Los Jardines del Campo del Moro de fondo, es uno de los mayores atractivos. 25. Los Jardines del Campo del Moro, con la